Me parece que tiene más que ver, ya no lo pueden reconocer, pero tiene más que ver con ver si logran mantener un bloque de diputados, de legisladores de cierto peso que les permita de alguna manera, si no pierden la ciudad, recomponer un planteo del macrismo en esta idea de incluso un post-macrismo, ¿no? Un pro sin macri o están viendo cómo es. Pero a mí me parece que la clave del problema actual es que el resto, ¿qué es lo que está planteando como salida? Y ahí es donde nosotros hacemos el hincapié.